Podríamos hablar de diversos amores. Hay un amor romántico que se vive con una pareja normalmente, un amor fraternal que se siente con los amigos, un amor filial que se experimenta con la familia. Pero también existe otro amor que en este episodio llamaremos amor existencial, que en términos simples se trata de una pasión por tu destino, por aquello que vives en el mundo, por aquello que te tocó vivir y que construyes día a día con tus decisiones. Este tipo de amor me parece que algunos lo conocemos pero no lo sabemos nombrar y otros tal vez no lo conozcan o ni lo han desarrollado, porque creo que cualquier tipo de amor que experimentes es un desarrollo, una construcción que tú edificas con el paso del tiempo y que tiene como sustento tus aprendizajes, tu vida, tus valores, tus creencias, tus límites también. Y es que a mi parecer el amor no es algo que se tenga o se consiga o que esté en algún lugar, siempre es algo que se cultiva y se edifica a lo largo de la vida. Nunca en este sentido es algo hecho o establecido. Esta forma de ver el amor en lo personal me ha permitido ser más compasivo con mis errores al amar, con mi forma de amar y también me ha hecho más flexible con mis creencias del amor. En fin, quédate para vivir juntos este viaje del amor existencial aquí en Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, porque eso hace un eterno aprendiz. Durante mucho tiempo, en mi corta vida, yo pensaba en mi vida o estaba viviendo todo lo que me sucedía en la vida como la voluntad de Dios. Esa era mi percepción del destino. Creía que todo lo que me pasaba sucedía por una razón y que esta razón solo la conocía Dios y que yo no tenía por qué conocerla. Afortunadamente, después de unos golpes de realidad, la vida me hizo enfrentar mi destino desde otra perspectiva, desde un lugar más responsable, ya que a menudo creo que pensar que Dios tiene un plan para ti o que Dios hace las cosas por algo, te deja en un estado de irresponsabilidad sobre tu vida o lo que es peor aún, te deja en un estado de inacción, de quietud o de anestesia mental o espiritual. En este episodio yo quiero hablar del amor, pero antes quiero hablar del destino. Esta palabra que puede ligarse a supersticiones, ideologías, creencias mágicas, misteriosas o espirituales. Se puede significar de muchas cosas, pero a mí me gustaría definirla desde otro punto de vista que estaría más ligado con la realidad y la libertad más que con lo mágico o espiritual. Y es que yo creo que el destino no tiene que ver con la predestinación, no es algo que la vida ya formuló o que no es un plan hecho por Dios, ni algo que esté escrito en el libro de la vida, no. Para mí el destino es tu realidad y tu realidad es lo que está sucediendo aquí y ahora, dentro y fuera de ti. Lo repito. La realidad es lo que está sucediendo aquí y ahora, dentro y fuera de ti. Esta realidad que te impacta, que te mueve, que experimentas ahora es tu destino. Es aquello que te toca vivir y enfrentar. No es algo que merezcas, ni tampoco es una situación que te llegó por el azar, no es un premio de lotería, no. Simplemente es. Esto puede sonar tan simple, tan lógico y hasta absurdo, que irónicamente nos cuesta trabajo entender y sobre todo vivir. Porque es más fácil y claro, mucho más interesante contarse la historia de que el increíble Dios vino y nos hizo su imagen y semejanza y nos dotó de un plan divino perfecto que está diseñado y adecuado a nuestras circunstancias, a nuestro contexto, a nuestra persona, a todo esto, todo lo que somos y todo lo hizo por su increíble amor. Sí, claro que es más lindo asumir tu realidad desde esa óptica y lo entiendo. Yo por mucho tiempo lo experimenté así, pero también debo confesar que viví un cambio muy favorable en mi vida cuando acepté la vida tal cual es, con todo lo bueno y lo malo que tenía, con todos los límites y oportunidades que dispongo. Y es que esta realidad que habito es mi destino, pero también este destino no es estático, no se queda ahí congelado por los siglos de los siglos, sino que es dinámico. Por eso no es una predestinación, no es algo ya escrito. Se mueve contigo hacia donde tú quieras o hacia donde tú lo vayas llevando. Por eso dije que el destino también tiene que ver con tu libertad, con esta capacidad que todos tenemos de elegir o de tomar una opción u otra, de ir por un camino o por otro dentro de la realidad que te tocó vivir. La verdad, no sé si me está explicando bien o si me está fumando muy cañón con esta reflexión, pero a lo que quiero llegar es a decir que tu destino lo construyes con el paso de los años a partir de las decisiones que estás tomando dentro de tu realidad. Es decir, dentro de lo que estás viviendo aquí y ahora, dentro y fuera de ti. El destino es algo que siempre se está construyendo. Por eso es dinámico, por eso no es algo predestinado, te lo dije. Por eso no es un plan de Dios. Y si lo quieres ver como un plan de Dios, solo ponte a pensar en tu libertad para elegir. O sea, si Dios creó ya un plan para ti perfecto, ¿por qué entonces se tomaría la molestia de darte libertad para elegir? ¿O por qué se tomaría la molestia de crear un plan divino perfecto para las personas que asesinan o violentan a otros seres humanos? O sea, dentro de esa visión como destino, pues sería muy absurdo que Dios creara el destino de estas personas que violentan o asesinan así, con ese propósito, ¿no? En fin, tu destino es aquello que vives día a día y que construyes con tus decisiones, dentro de tus propios límites. Eso tiene que ser amado. Y este es el punto al que quiero llegar, ¿no? Porque te dije que podemos hablar y pensar en diferentes formas de amor, ¿no? El amor romántico, que es el que se vive con una pareja, el que de pronto siento que es tal vez el más popular. El amor fraternal o el amor de familia, que es de pronto el más cotidiano, el que vivimos como de manera automática desde que nacemos o construimos de forma natural, por así decirlo. Y otro amor que vamos a ir construyendo y que de pronto olvidamos es el amor fraternal que se tiene ahí con los amigos. Y lo digo que lo vamos olvidando porque, pues, cuando crecemos, de pronto pareciera que lo único que te tienes que dedicar cuando eres adulto es a tener familia, a solventarla y te olvidas un poco de los amigos. En fin, yo no creo que esa sea una buena opción, pero el punto es que existen estos tres, estos varios amores que conocemos o que experimentamos en la vida, pero de pronto no conocemos un poco este amor existencial o no hemos desarrollado bien. Yo en lo personal, hasta ahora, hasta hace unos pocos años, tal vez meses, he ido un poco conociendo este tipo de amor que proviene de esta palabra latina que es amor fati, que en términos simples significa amor a tu destino o amar tu destino. Esta simple frase sería como un cimiento sobre el cual los estoicos iban, los estoicos son filósofos de la antigüedad, iban construyendo sobre esta frase su filosofía práctica. Y es que así es como debería concebirse también la filosofía, no para ejercer control sobre el mundo o los otros, sino para asumir la responsabilidad de cómo vemos y respondemos hacia la vida. La filosofía debe de tratarse de reflexionar en esos conceptos y muy abstractos y bonitos para tomar decisiones conscientes que puedan cambiar nuestras percepciones y así mejorarnos como seres humanos. Si tu tipo de filosofía, ya sea de vida o la filosofía a la que te acerques o la mentalidad en la que estés de pronto conectado, te está dirigiendo solamente a pensar las cosas y no tomar acciones claras o concretas en tu vida que puedan mejorarla, pues creo que no sirve de nada. Bien, entonces, amor fati es la práctica de aceptar y abrazar todo lo que ha sucedido, está sucediendo y aún está por suceder en tu vida. Es entender que la naturaleza del universo es el cambio y que sin el cambio no estaríamos aquí, no tendríamos las relaciones que tenemos, no reiríamos, no lloraríamos, no amaríamos, no crearíamos ni creceríamos, no experimentaríamos nada de lo que tenemos sin el cambio. Y ya sea que el cambio sea bueno, o lo concibas como bueno, como malo, como disfrutable, como sufrible, como pérdida, como necesario, en fin, durante miles de años de cambio constante, de variaciones, de montaciones, de desarrollo, nos han llevado al lugar donde ahora estemos. Tú no estarías escuchando este podcast si no fuera por cada evento que surgió en la realidad, por cada cambio que se detonó. En este sentido, para aprender a amar en nuestro destino, nos sería muy útil integrar esta frase que decía Marco Aurelio, que es Acepta las cosas a las que el destino te une y ama a las personas con las que el destino te une, pero hazlo con todo tu corazón. La palabra clave aquí es aceptar y yo sumaría como para potenciar el aceptar la palabra valorar, porque creo que valorar te involucra, te implica un poco más en la situación. Y cuando pienso en esto que dice acepta a las personas con las que te une al destino o a las situaciones con las que el destino te une, pareciera aquí que Marco Aurelio piensa al destino como una divinidad o como una identidad que controla un poco como que nuestra vida, digo, se puede interpretar así, pero yo la veo precisamente como las cosas que se presentan, o sea, las cosas que surgen en tu vida o las que están ahí, a las que te enfrentas día con día, son cosas que ya están a las que te unes o te unes. Y también de pronto esta visión o esta forma de ver o de tratar de sacarla de una posible noción de Dios, porque a veces se puede pensar el destino como Dios muy fácilmente, sobre todo en cultura latinoamericana donde la religiosidad está impregnada en las venas y en el ADN de muchas personas, digo, para poder cambiar esa perspectiva habría que dejar de pensar en temas individuales, en temas de que lo más importante en este planeta son los seres humanos, habría que dejar de pensar en eso y comenzar a pensar en que tú, yo, los demás y todo el mundo no podrían existir sin toda la otra serie de cosas que no somos los seres humanos, es decir, que somos más que simples humanos o que los humanos son gracias a la construcción de otra serie de factores que están allá afuera que tienen igual y quizás tal vez más importancia que tú. En palabras simples es como dejar de tener una visión individualista o enteramente humanista sino tener una visión más holística y global o completa en la que tomas en cuenta que todo lo que hay allá afuera es parte de ti o que nada de lo que hay en ti es tuyo y siempre será asumido o integrado o construido, mejor dicho, por todo lo que hay allá afuera, es decir, con esta visión holística tú podrías pensar que el destino también tiene que ver con el planeta Tierra, también tiene que ver con la sociedad en la que estás, con las ideas culturales o sociales que te engloban, con el entorno. A lo que voy es eso. Esta perspectiva te ayudaría a dejar de pensar en el destino como una fuerza, como una fuerza de divinidad y te haría ver como el gran poder o el gran potencial que hay en habitar este planeta siendo más conscientes de la importancia que tienen los otros seres humanos en tu vida y de las otras cosas que no son seres humanos también importan e influencian en tu vida porque no es lo mismo habitar en un pueblo donde viven 10 mil personas a habitar una ciudad donde viven chingos de millones de personas. No es para nada lo mismo y sí influye en mucho en la construcción de tu destino, es decir, en la construcción de tu realidad. Y bien, para que quede más claro todo este punto y como que toda esta reflexión en torno a amar tu destino, amar aquello que te tocó vivir, quiero platicarte de dos testimonios de dos personas que eso, supieron amar su destino o lo abrazaron y ambas situaciones sé que son extremas y sé que probablemente las conozcas pero son personas que vivieron en situaciones de precariedad y sufrimiento abismal, ¿no? Ambos fueron prisioneros del campo de concentración de Auschwitz de la Segunda Guerra Mundial y el primero del que te quiero hablar es del famoso Víctor Frank, ¿no? Un terapeuta bastante conocido por su libro El hombre en busca de sentido. Libro que, por decir algo, si no lo has leído tienes que leerlo antes de morir definitivamente. Y bueno, él en su libro afirma lo siguiente No puedes controlar lo que te sucede en la vida pero sí puedes controlar lo que sentirás y harás sobre lo que te sucede. Parafraseando esto sería no puedes controlar todo lo que hay en tu realidad pero sí puedes controlar cómo la enfrentas, cómo enfrentas esta realidad. Antes de tenerme a explicar un poco esto quiero contar el siguiente ejemplo bueno, el otro testimonio que es el de Edith Egger como se pronuncie que también ha sido conocida por su libro La bailarina de Auschwitz otro libro que creo yo tendrías que leer para crecer personalmente creo que sirve mucho, ¿no? Y ella en su libro cuenta el testimonio de su madre bueno, su madre le dijo una frase mientras estaban de camino a Auschwitz que decía nadie te puede quitar las cosas que pones en tu cabeza ambas reflexiones tanto la de Víctor como la de Edith hablan de hacerte cargo de la forma en la que ves habitas y sientes el mundo hablan de enfrentar tu realidad o la realidad que les tocó vivir de la mejor forma posible que tengan ellos son sobrevivientes del quizás la catástrofe humana más grande de la historia y ellos mismos en varios momentos de su vida se preguntaron ¿cómo diablos fue posible que yo sobreviviera? ¿cómo diablos es posible que yo esté aquí teniendo ganas de vivir después de haber sufrido y visto tanto mal tanto tanta muerte? ellos mismos se cuestionan eso cuando te adentras a los libros y ellos ponen de manifiesto esta como que esta situación inexplicable o esta situación de completo asombro respecto de su propia vida ante tanto sufrimiento y sé que este caso puede sonar muy extremo pero a mí en lo personal me gusta mucho acercarme a este tipo de historias porque me hacen reflexionar mucho sobre el potencial humano que tenemos sobre aquello que no hemos descubierto que somos capaces de realizar yo creo que si hoy pensamos que no podemos hacer tal o cual cosa es porque no hemos tenido la exigencia que nos obligaría a ir por ello esto antes incluso de hacer esta reflexión yo ya lo pensaba cuando era como más joven como que me pasa un poco todavía cuando escucho de pronto historias que de personas cercanas a mí amigos familiares que han sufrido pérdidas o que han sufrido situaciones que para mí se me hacen como muy fuertes y obviamente para la otra persona seguramente son experiencias fuertes yo cuando he escuchado esas historias y los veía seguir adelante y los veía seguir estudiando continuando con sus estudios o saliendo a trabajar o incluso estas personas que yo admiro mucho a las personas que son mamás papás estudian trabajan son mamás son papás y todavía tienen otra cosa admiro mucho a las personas que pueden hacer como todo eso o que encuentran vitalidad para ir en busca de esos sueños porque porque para mí son testimonios como los que te acabo de comentar donde me ponen en evidencia que aquellas exigencias que de pronto tenemos en la mente o aquellos imposibles que tenemos en la mente a veces son solo eso como ideas que hay en la mente y como que a lo que iba a lo que yo reflexionaba cuando o cuando era más joven era que yo me decía de alguna forma u otra que como que deseaba tener como ciertos problemas en la vida o ciertas adversidades justo para tener un mejor desarrollo de vida porque en algunos momentos sentía que mi vida estaba tan hecha o o tan digámoslo así perfecta digo porque tampoco es perfecta seguro tengo tengo mis retos y los veo y los siento no a mis límites y a mi y a mis circunstancias no pero a lo que voy es eso yo yo pensaba que necesitaba experiencias como mucho más fuertes de vida para para poder ser mejor persona de alguna forma como que pensaba esto porque después de ver este tipo de ejemplo que te comento como el de víctor como el de eddy como el de otros familiares o amigos que han tenido experiencias fuertes yo veo en esos ejemplos como la gente se revitaliza si sufre si padece grandes cosas pero hay una fuerza hay algo en su interior que descubren un nuevo potencial para vivir a pesar de las preguntas y de la incertidumbre que se pueden hacer ante esas circunstancias hay un vigor o hay una vitalidad una fuerza para seguir viviendo y salir adelante y luchar por sus sueños que me parece brillante y sorprendente y por eso a veces creía que yo no tenía los suficientes problemas como para como para lograr grandes y mejores cosas y como que a veces lo creo eso de otras personas que sienten que son las cosas son imposibles a veces creo que no es que sean imposibles bueno si hay cosas imposibles o sea si creo que hay cosas imposibles creo que no todo es posible y creo que solamente va a ser posible lo que puedas hacer o tener eso sí me queda claro pero creo que hay cosas que pueden ser posibles en tu vida y que no lo son solo porque no no ha existido una una situación que te exija ir por ello con todo y por ejemplo o sea si tal vez no tienes el trabajo de tus sueños o la pareja que deseas tal vez sea porque no has tenido el coraje suficiente para ir por ello o porque tu contexto o tus circunstancias no te han exigido como estos sobrevivientes ir a darlo todo para mantenerse con vida o en tu caso ir a darlo todo por aquello que más anhelas en este sentido yo creo que sí se necesita quizás no vivir situaciones tan drásticas ni experiencias tan fuertes como para que a partir de ese momento encuentres el significado de tu vida pero sí creo que necesitas ciertos retos o sea si necesitas en tu vida necesitas ciertos retos ciertas complicaciones ciertos obstáculos para que puedas encontrar el coraje o energía para ir por ello y hay dos opciones hay los que se sumergen en la depresión porque tienen tales o cuales obstáculos y los que deciden convertir esos obstáculos en su camino de crecimiento y lo que me parece más evidente es que las personas que más reconocemos a nivel mundial son las personas que convirtieron sus obstáculos en un camino de crecimiento entonces yo creo en eso y sé que me estoy poniendo motivacional y cuando llego a esos puntos me detengo un poco y reviso lo que estoy diciendo porque bueno si lo digo es porque de pronto lo creo pero bueno también me gusta ir cuestionando o ir revisando aquello que estoy diciendo porque en fin digo así soy eso ya será historia para otro podcast pero bien para ir un poco cerrando esta reflexión quiero mencionar tres aspectos a considerar si deseas realmente amar tu destino los cuales los extraje de mi querido Ryan Holiday de su libro el obstáculo es el camino que en lo personal a mí ese libro creo que si fue un parteaguas para mi vida te recomiendo mucho leerlo en fin en ese libro y en otros artículos que tiene aquí ahí en internet trata de tres palabras que ayudan a amar el destino y son la percepción la acción y la voluntad la primera la percepción se trata de cómo interpretas y enfrentas tu realidad esto fue clave para la supervivencia de Víctor Frank pues ante tanto sufrimiento ante tanta muerte y descaro por la vida eligió controlar su percepción y aferrarse a algo que iba más allá de la muerte y de lo que vivía y experimentaba se aferró a su sueño de volver a ver a su esposa y de poner al servicio aquella experiencia que estaba viviendo esta experiencia tanto la de Víctor como que me hace empezar en esta famosa frase del filósofo Seneca que decía las personas sufrimos más de imaginación que de realidad cosa muy cierta para aquellos que nos gusta ver el mundo o percibir el mundo de forma algo fatalista y en lo personal yo fui una persona que tuvo estas ideas o que las o que las iban como cultivando a lo largo del tiempo y sí creo que justo esta imaginación estaba haciéndome sufrir más de lo que me estaba haciendo sufrir la realidad y eso creo que fue lo que lo que hacía Víctor al hecho de asumir en su mente otra perspectiva de cómo asumir su realidad le ayudó para que ideas catastróficas que se hubieran almacenado en su imaginación pues no lo harían como tomar una decisión bueno de suicidarse o buscar la muerte sino todo lo contrario también me sucedía cuando estaba en el mundo como católico y pensaba que mi realidad era todo lo que tenía que ver con Dios y con todo eso y si bien todas ideas como que no me causaban un daño si me alejaban de otras cosas de mi realidad entonces llegué a un punto en mi vida en el que decidí cuestionar la forma en la que estaba existiendo en este planeta entonces me pregunté ¿qué pasa si comienzo a vivir sin Dios? ¿qué pasa si dejo de pensar mi vida o la vida que quiero vivir en las categorías morales que aprendí de la iglesia? ¿qué pasa si siento pienso y me expreso tal cual como me venga en gana sin los prejuicios que tenía? y fue entonces queridos amigos amigas amigues cuando comencé a experimentar una libertad sanadora una libertad que potenció mi crecimiento y que ahora me tiene aquí y que fue lo que hice pues básicamente cambié de perspectiva cambié la forma en la que interpretaba y enfrentaba mi mundo hacer ese simple ajuste fue poderoso y sin duda me hizo vivir de forma muy pero muy diferente pero bueno hay veces en que aunque cuestiones tus creencias y tu vida en general y llegues así a nuevas reflexiones interesantes puede que no hagas nada con ellos por eso el cambio de perspectiva debe estar unido a la acción nuestro segundo punto esencial para amar nuestro destino y es que de nada sirve que generes cambios en tu cabeza si no tienen una expresión clara en tu vida o en tu cuerpo me gustaría decirte que basta con que cambies de mentalidad de que todo está en tu mente y de que es suficiente que cambies de opiniones o que estas sean diferentes pero no la verdad es que en mi experiencia los cambios que han sido más significativos son los que se han logrado expresar de alguna forma en mi cuerpo en la medida en la que estos nuevos pensamientos nuevas creencias nuevas ideas han sido valiosas cuando mi perspectiva ha salido de la piel hacia afuera como ejemplo yo he ido cultivando esta noción de cuidar la salud mental algo que en lo que creo mucho todavía y sigo eso cultivando pero solo que no se había concretado esa idea o esa noción o esa buena buena intención hasta el día en el que yo decidí tomar mi teléfono enviarle un mensaje a un terapeuta para hacer una cita y hasta que luego me moví de mi casa a su consultorio me senté frente a él y empecé a compartirme o también el día que decidí levantarme a las 6 de la mañana ponerme los tenis y salir a correr cada mañana uno pensaría que moverse a hacer ese tipo de cosas es insignificante pero créeme que cuando tomas conciencia del poder que tiene tu cuerpo sobre ti todo cambia en este caso hacer esas simples acciones levantar el teléfono agendar una cita moverte al consultorio estar en el consultorio compartirte hablar de lo que tienes de lo que sientas levantarte a las 6 de la mañana ponerte los tenis salir a correr a caminar hacer algo cada mañana esas acciones concretas que hace tu cuerpo que hace eso que tu cuerpo se mueva importan muchísimo a la hora de potenciar ese cambio de perspectiva tú puedes decir que sí te gusta tener una vida saludable pero tu cuerpo no manifiesta eso sigues comiendo basura y es que además las acciones indican tus prioridades aquello que te importa sin embargo no nos han criado de esa manera siempre se nos dice que escuchemos a los demás que sigamos el camino tradicional que permanezcamos en nuestros asientos y nos callemos no es no es extrañarse que pensando así que siguiendo todo este status quo que nos imponen o que asumimos o nos tragamos de toda la realidad pues terminemos construyendo un destino o una realidad en la que siempre estamos buscando respuestas en los demás no es de extrañarnos que muchas de las personas que vemos o que yo me topo en redes sociales siempre estén preguntándole a estas personas que son famosos en internet oye terminé con mi pareja ¿qué hago? oye estoy a punto de hacer un examen ¿qué hago? oye ¿cómo puede ser más productivo? o sea siempre estemos constantemente volcándonos hacia el otro buscando esa verdad que no hemos podido encontrar en nosotros mismos o que no hemos podido construir porque efectivamente nunca nos enseñaron a buscar o a crear ese destino o nunca nos enseñaron a sernos responsables de cómo enfrentamos la vida ahora bien para que la acción se ejecute lo que se necesita es voluntad y aquí quiero decir algo que escuché de una terapeuta muy sabia que decía yo no creo que exista la fuerza de voluntad lo que existen son personas con voluntad con la voluntad de cambiar de quedarse donde están o de salir hacia adelante con la voluntad de ajustar su vida para pensar y vivir diferente o un poco mejor personas que tienen voluntad de enfrentar su realidad con amor sin el afán de cambiarla sino de aceptarla tal cual como está y poner ahí la mejor versión de sí esta voluntad también la podemos ver en una breve historia del famoso Thomas Edison de quien se cuenta que una tarde un hombre llegó a su casa y muy muy efusivo le dijo hey tu taller se está incendiando a los 67 años Edison llegó a ver su taller que estaba ardiendo en llamas y uno imaginaría que al ver esa escena Edison se tiraría a llorar y diría porque a mí que hice yo para merecer esto o cualquier otra exclamación que realmente no solamente lo haga sentirse como una víctima de las circunstancias no él no hizo eso él fue buscó a su hijo y le dijo hey busca a tu mamá quiero que vengan y cuando llegaron Edison le dijo a su hijo nunca volverás a ver un incendio como este naturalmente tal vez el hijo de Edison pensó que su papá había perdido la cabeza porque todos sus experimentos cosas que probablemente nunca iba a reemplazar estaban ardiendo en llamas pero él dijo no te preocupes está bien acabamos acabamos de deshacernos de mucha basura en esto Edison reveló la verdadera naturaleza de amor Fatih elegir amar tu destino pase lo que pase el incendio seguro lo quebró por un tiempo pero también paradójicamente lo revitalizó tan revitalizado quedó que a pesar de perder más de 23 millones de dólares actuales pudo perseverar y construir nuevas cosas que lo hicieron ganar 200 millones de dólares actuales entonces podríamos pensar lo siguiente tal vez tú ya estés perdiendo el trabajo que tienes y ese sea tu más grande obstáculo tal vez no no has conseguido hacer la carrera de tus sueños y hayas optado por hacer otro trabajo que no te fascina y ese sea el obstáculo más grande que tienes no poderte dedicar a lo que amas o tal vez vivas en un pueblo rodeado de violencia y extorsión y ese sea tu mayor obstáculo no importa cuál sea tu obstáculo seguramente puedes seguramente ese obstáculo está fuera de tu control y sin embargo aún en esa situación tienes la opción de enfrentar eso con una sonrisa o con un atisbo de esperanza con una actitud dispuesta a cambiar en fin terminemos este episodio con la fórmula de la grandeza humana del filósofo Nietzsche que escribió para referirse al amor fati y decía mi fórmula para la grandeza humana es amor fati amor al destino ese amor que no quiere que nada sea diferente ni hacia adelante ni hacia atrás ni en toda la eternidad no solo lleva lo que es necesario y mucho menos lo oculta sino que lo ama en resumen el amor fati es la mentalidad estoica que tú asumes para aprovechar al máximo todo lo que te sucede tratar todos y cada uno de los momentos sin importar lo desafiante que sean como algo que hay que abrazar no evitar no solo estar de acuerdo con ello sino también amarlo y ser mejor para ello para que así como el oxígeno es el que alimenta un incendio así los obstáculos sean las adversidades y las adversidades se conviertan en un combustible que puede potenciar tu crecimiento tu persona tu vida en general yo sé que decirlo así es muy fácil yo sé que habría habría que ver y conocer cada una de las vidas que existen en este planeta para saber qué cosa le puede ayudar a cada uno y pues bueno yo tampoco quiero decir que todo esto aplique para cada una de las vidas yo te lo estoy diciendo y te lo estoy compartiendo porque es lo que lo que ha llegado a mi realidad lo que me ha permitido construir y ir a avanzar el día el día que yo tomé los obstáculos como un combustible para potenciar mi crecimiento personal y mi vida fue el día en el que sí efectivamente crecí y mejoré como persona fue el día en el que yo empecé a amar las cosas que tengo el lugar donde vivo las personas con las que estoy las circunstancias en las que me encuentro fue el día en el que empecé a ser un poco más feliz créeme y pues me gustaría tener tal vez mejores palabras para lograr expresarte cómo cómo cambió mi vida el día que dejé de anhelar y de buscar tantas cosas que yo veía allá afuera o que yo veo allá afuera y empecé a aceptar y valorar aquello que tengo aquí yo vivo en un pueblo que tal vez no sean más de 10 mil personas no sé cuántos vivimos aquí pero sé que es un pueblo chico un pueblo chico un pueblo bonito en fin el punto es que que yo durante algunos alguna época en mi vida yo creía que ya no iba a volver a mi pueblo porque en mi pueblo no había las oportunidades que yo que yo quería o sea yo ya no veía un retorno a mi pueblo hasta que llegó la pandemia y a lo que voy es que yo no veía un retorno a mi pueblo porque yo creía yo tenía esa creencia de que aquí en el pueblo no había oportunidades para la vida que yo quería o que pues eso que aquí las personas no no piensan como yo o tampoco están en mi mood lo que sea que pensaran yo creía que estar en mi pueblo era un obstáculo así concreto pero después de la pandemia que me regresó de nuevamente a mi pueblo a mi casa con mis padres y todo esto empecé a revalorar aquello que había negado o aquello que estaba rechazando o aquello que yo veía como un obstáculo como una carencia como algo desfavorable y lo empecé a valorar y amar y amar tal cual venía o sea yo creía que vivir en la ciudad de México era genial hasta que la pandemia me regresó a mi casa y me hizo ver que que la vida que yo quería que era como con paz y esto que ya te platicaban en el episodio pasado ya la estaba viviendo aquí o sea y que en la ciudad es como mucho más caótico mucho más estrés mucho más lo que quieras que era paradójico o sea como yo quería vivir en la ciudad de México queriendo vivir con paz pero me di cuenta que yo a mí me gustaba vivir en México mientras no saliera de mi cuarto de mi habitación del departamento donde estaba viviendo eso es lo que me gustaba me gustaba estar como en la paz que mi habitación me daba y no ya fuera en la ciudad entonces me di cuenta que que lo que yo quería no era estar en la en la ciudad de México no no como como que no era el lugar sino era la sensación y la experiencia que yo tenía entonces a partir de eso empecé a valorar justo lo que tengo aquí en mi pueblo que es una paz y una tranquilidad que a mí me llena me hace ser más creativo me hace ser sentir más más vitalizado y fue así cuando justo este obstáculo que yo veía o esa carencia que yo creía que tenía en mi vida se convirtió en una oportunidad fue cuando entonces amé mi destino yo nací y crecí aquí con los padres que tengo con los hermanos que tengo con los amigos que me topo eso es lo que tengo eso es lo que me lo que me tocó vivir ese es mi mi destino eso es lo que he construido a lo largo de mi de mi vida no es a ojos de muchos tal vez lo mejor o lo más óptimo para tener la vida más increíble del mundo tal vez no lo sea pero es lo que tengo y es lo que decido amar y es lo que estoy amando constantemente y con esa simple visión mi vida ha cambiado y he y he construido creo yo una mejor vida en fin podríamos terminar ya toda esta reflexión con este pensamiento que tenía Marco Aurelio en el que representaba al amor fati como una llama de fuego y decía un fuego ardiente incendia y convierte en luz todo lo que se arroja a él así que bien no esperes más y convierte en luz todo lo que se arroja a ti mientras tanto no pierdas el tiempo y sigamos aprendiendo chao todo lo que se arroja